good morning everybody buenos días a todos cernas construcción a nadie de ella nada de dala nacidos para sufrir miren amigos este trabajo va a ser estampado el color le vamos a poner su color se llama gul gray y le vamos a poner esta estampa se llama magi no hay aisler miren esta es la estampa que vamos a hacer aisler majestic miren aquí andamos ya aquí son cuatro yardas no se les olvide siempre hay que hay que medir siempre bien el concreto así hay que meterle sus herramientas flota orilleros miren amigos algunos estados y en unas partes no se recomienda el fresno en wisconsin supuestamente no se recomienda el fresno pero miren de esta manera ya lo vas dejando casi listo para cuando está en pies miren ok así es florentini era que chulada florentini es cuánto tiempo tiene trabajando florentini en la construcción ya como dijo un camarada 30 años de experiencia bájalo más florentini si miren acuérdense de las una de las cosas tienes que caminar hacia atrás acuérdense cuando agarres el los gendos de las herramientas ok y siempre si se te junta la mezcla hay que le hay que también hay que limpiarla para que no sé miren a la llevamos miren uno de los pasos siempre primero cuando echa cemento no se los olvide siempre hay que ser sus orillas hay que empezarlas a hacer para que ya estén listas ok este es el proceso que vienen vienen aquí florentini viene viene haciendo la orilla miren es el estilo que se tiene que hacer usar orilleros y flotas tiene que tener un estilo y experiencia ok no nomás le den ahí como si no hubieran como los pájaros con la cola ok miren ahí lo llevan miren ok ahí vamos poco a poco miren es que anda el jonelo si ahí la llevamos poco a poco si es la segunda pasada con el fresno amigos miren ya lo vamos a dejar así listo miren de esa manera tiene que uno que hacerlo miren tienes que hacer uno con estilo miren 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 ahí está el florentini miren miren aprendiendo aquí bien dicen que no son buenos finicheros pero es porque no los ven así miren es para que miren que sí son buenos finicheros miren que estilo ya ven así tiene que ser todos los finicheros que usan en los emprendedores tienen que darle con estilo no nomás le den para allá y para acá ok, eso es para los emprendedores ahí la llevamos poco a poco hacer unas construcciones suanade de y anade dala suscríbete a mi canal si te gustan estas ideas y aquí la llevamos, miren ahí son cuatro yardas nada más ok, hay que medir siempre bien el cemento no se les olvide de eso el siguiente paso va a ser la estampeada ok, suscríbete a mi canal Cernas Construction another day, anade dala thank you anybody for see the channel and my job